hola buenas y bienvenidos otra vez al canal del doctor strange love hoy tenemos la revisión de este libro que es el neo geo visual history publicado por bitmap books y bueno como hicimos con el neo sd vamos a desgranar los componentes que lleva como es el libro y finalmente pues una crítica una valoración a ver si vale la pena o no comprar este otro espero que lo pasen bueno a ver que trae esta edición coleccionista aquí veis el libro en sí con la portada del king of fighters 94 tres pegatinas la pegatina del eslogan americano la pegatina clásica de neo geo y la del 100 mega shock unos protectores para los bordes que recomiendo que no tiréis la funda del libro de cartón la verdad es que bastante práctica que indica collector's edition tenemos un pin para la solapa es muy curioso la solapa de la americana y unas láminas de arte son la del real bot que es una de las para mí las de las mejores de todo el sistema una portada preciosa la de world heroes y tenemos la samurái shodown fatal fury y una 1975 estos serían los componentes que trae esta edición coleccionista de neo geo a visual history bueno aquí tenemos el libro como veis pues está bien bien maquetado bien encuadernado notamos así como un tacto de enciclopedia larús parece que no se va a romper con facilidad y bueno si lo abrimos será que tenemos un pequeño sobre para guardar las láminas de arte y aquí está el índice en general es un libro puramente fotográfico es decir tiene tiene fotografías tiene imágenes altísima resolución muy espectaculares muy bien hechas esta es la primera parte del libro que sería pues más fotos de pues por ejemplo de las máquinas regreativas de las consolas de los mandos etcétera placas electrónicas los cartuchos pues un poco todos los elementos de la de la consola tanto del sistema mvc como es y cd y después pasaríamos a la parte de las fotografías de los juegos de neo geo pues aquí vemos también todos los detalles de los juegos pasaríamos a los juegos de neo geo cd etcétera etcétera también tenemos curiosidades como los bocetos los bocetos tenemos imágenes reales de imágenes reales del juego tenemos la parte final veréis que hay unas unas entrevistas a coleccionistas a ex trabajadores de de seneca y esto es es básicamente pues el libro aquí veis la la lámina del del last blade del pool star esto es el caromark of the wolves y bueno pues esto es un poco el libro ahora ya voy a pasar si me permitís a la parte de emitir mi opinión respecto respecto a este a este libro visual a las críticas que yo hago bueno antes de nada es decir que la edición que estamos revisando es la edición coleccionista hay una edición inferior que sería la edición básica que es solamente este libro exactamente el mismo libro sin funda sin nada y una edición superior que es la mega que es la funda del libro con con letras doradas y también viene una una camiseta de de neo geo y un certificado de autenticidad simplemente eso está la edición básica cuesta unos actualmente se puede comprar cuesta unos 35 euros la esta costaba alrededor de 80 creo recordar porque esto fue un regalo de un mujer o sea el precio no lo sé exactamente y la edición mega unos 90 ahora la segunda mano está hasta descatalogada la mega también y creo que virtua néstor como dijo en el último podcast le pagaron 500 euros por la edición mega por lo tanto se están disparando los precios de estas ediciones no básicas del libro mi opinión bueno eso es un libro bonito es un libro pues que te deleitas no pasando las páginas recuerdo mucho de un amigo que es arquitecto no a esos libros que tiene el de que son gigantes de fotos de edificios es un libro muy muy visual eso es bonito pero yo echo de menos contenido chicha es decir no hay chicha por ningún lado solamente son imágenes no hay contenido técnico no hay curiosidades que digas ostras esto no no lo sabías en todo lo que os cuente el libro lo vais a saber no hay ningún material así inédito hay muchas curiosidades tipo flyers y tal pero nada que no que no esté o se pueda encontrar fácilmente por por internet esto es ninja masters como digo es no es un libro que sorprenda en ese en ese sentido además la parte la parte final de de entrevistas para mí es una parte muy muy floja muy descafeinada son entrevistas muy básicas con respuestas como muy estándares y la parte de entrevistas la encuentro descafeinada no tampoco no me ha sorprendido ni me ha aportado nada nada especial es un es un libro pues para los amantes de negocio que lo quieran tener pues es disfrutable en cierta medida porque es un libro pues muy vistoso pero no esperéis más allá más allá de eso qué más decir yo recomendaría comprar si os tenéis que comprar la la edición básica son 35 euros no iría en ningún caso ni por la edición coleccionista como esta ni la mega ya que es el mismo libro exactamente el mismo libro con la misma tapa con con el todo exactamente el mismo libro lo único que la edición coleccionista y mega llevan pues añadidos no que si pinas que si la funda que si la camiseta que si las pegatinas tal pero es exactamente el mismo libro por tanto si os apetece tenerlo pues un de capricho pues pues vale por 35 euros pues puede puede colar no iría en ningún caso para una edición una edición superior también otra crítica que hago aparte del contenido que me ha parecido un poquito un poquito frío un poquito descafeinado es pues las fotos de los juegos el color me parece que está un poco es diferente si comparáis si tenéis los juegos originales y los compañeros con los de las fotos el color de aquí es diferente al del original no sé qué habrá pasado pero pero es así no tengo mucho más que decir como digo para concluir o es un libro vistoso un libro bonito pero no hay un contenido espectacular algo que os haga caer de culo es algo que podéis pasar perfectamente sin sin tenerlo y si lo compráis pues la edición básica hay un libro francés solamente está está en este idioma de niño yo que según lo que lo que dicen y es una cosa que me gustaría comprobar sí que es realmente espectacular y desgraciadamente snk pues ha prohibido la traducción al inglés no sé exactamente por qué de ese libro pero este concretamente que sí que está autorizado y licenciado cien por cien por ese nega para mí cumple ciertas expectativas pero sí que en otro en otro campo que es el campo de dar un contenido dar material inédito y cosas que realmente los apasionados del sistema no sepamos pues yo creo que se queda un poco corto por lo tanto hasta aquí el mío geo a visual history de beat macbooks espero en próximos vídeos próximos podcast y en el canal del doctor estero un abrazo y un beso y nos vemos pronto